El amor inspirado por el rock en español, llevó a la banda Riviera Soul Rock a deleitar el oído de los barranqueños, expresando a través de la música y el talento, las emociones más profundas que hay en cada uno de ellos. La banda nació con una necesidad obviamente, un proyecto que teníamos nosotros los muchachos como músicos, llevamos 17 años cada uno en el ejercicio, y vimos que el rock en español se ha pagado de manera, digamos así, exponencial. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos fomentar la cultura y que las personas que les gusta este tipo de música, que les gusta el rock y obviamente a las personas que quizás no lo han escuchado, sepan que la música rock en español es una música que se puede escuchar, que se puede dedicar y que aparte de eso también tiene un sentido. La motivación del grupo en cada presentación es la aceptación y el amor de las personas por el rock, lograr despertar nuevamente en ellos recuerdos a través de la música de los 80 y 90, inspirada en el dolor, la tristeza, alegría y romanticismo. Además de lo anterior, la visión de la banda es crear música nueva, llevando el mismo contexto de este género a nivel local, nacional e internacional. Nuestro objetivo y nuestro proyecto es salir de Barranca Bermeja, hacer música propia y dejar a Barranca Bermeja obviamente en alto porque el talento que hay con los muchachos es 100% barranqueño. La invitación está abierta para que Barranca Bermeja nos sigan en las redes sociales, repito, arroba Riviera Sol Rock. Vamos a tener muchas presentaciones, vamos a estar en diferentes partes de Barranca y ahí pues vamos a estar publicando los flyers, la información para que ustedes estén atentos, vayan, nos apoyen, nos sigan y pues obviamente nos den el granito de arena para seguir creciendo como músicos, vuelvo y repito, y como banda y pues obviamente no solamente nacional sino internacional también que es nuestra idea y nuestro proyecto como músicos. Recorrer el país entero representando a la bella hija del sol es ahora un firme propósito de Riviera Sol Rock para inspirar a más personas con este género, plasmándolo en la vida y en el corazón de quienes se apasionan con su música.